Si el que me quedé aquí es porque yo sé que Marta te quería mucho. Yo sé que tú también la querías y la apreciabas. Y lo único que queremos es enterrar a Marta. Y en la medida que tú nos puedas ayudar, pues que nos ayude. Es la súplica desesperada de una madre la de Marta del Castillo. Es el comienzo de una reunión que se celebra en las dependencias de la Fiscalía de Menores en Sevilla entre Francisco Javier, el cuco, y los padres de Marta. Ya nos da igual. Ella ya no la vamos a recuperar como estaba antes, viva, con sus hermanas. Pero nosotros no podemos vivir sin saber dónde se está pudiendo. Eva no duda en apelar a los sentimientos del cuco hablándole de objetos personales de Marta. Su cartera, en su interior, una fotografía de Marta con el cuco. Yo solo sé por esta cartera que se dejó ella aquella noche en la mesa, está tú. Insiste con una pañoleta. Que esa pañoleta que llevaba como esta no se te va a olvidar a ti. De verla tirada en el suelo. Que tenía sangre. El cuco hace un alarde de educación y no interrumpe a Eva Casanueva que le da su versión de los hechos. La noche del crimen. Yo sé que aquella noche quedaste en León 13 para ver a los tres. Que cuando tú llegaste, te la encontraste muerta. Que llamaste a Samuel para decirle lo que había pasado, para pedirle ayuda. Que no la quisiste dejar sola y volviste a la casa. Y cuando llegaste a la casa, te encontraste al hermano de Miguel. Pero me imagino que te obligó. Que cogisteis la silla de ruedas. Que montasteis a Marta. Que la llevasteis al coche de Rosa. Su mujer. Que puede que te tuvieras que sentar atrás con ella. Para sujetarla. Han escuchado bien el vehículo de la ex mujer del hermano de Miguel Carcaño. Entra en juego un vehículo nuevo. Es tan solo una estrategia. Todo tiene su porqué. El cuco responde así a las palabras de la madre de Marta. Yo sé que tú estuviste en los últimos momentos con mi niña. Eva, te lo digo de verdad y te lo digo a la cara. Yo subía como mi hermana. Y si esa noche llega a estar, el único que hubiera acabado muerto hubiera sido a Miguel. Los padres de Marta saben que el cuco miente. Antonio interviene y le lanza esta pregunta. ¿Tú colaborarías con... ¿Era capaz de intentar hablar con... Con el Miguel o con alguien? ¿Qué contestará el cuco?